Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de esta semana. Espero que estés súper bien, que esta semana te sea súper agradable. Vamos a empezar con el oso zen, a ver qué energía, qué cartita que te queda. Y bueno, recuerda por favor que esto es muy general en el caso de que no te esté aplicando, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Te ha quedado la carta del 5 de Aries que viene a ser y nos está hablando de que esta semana signo de Aries puede que esté ocurriendo algo. No es una necesidad de que esté ocurriendo algo, sencillamente que tu mente a lo mejor o tú estás llegando a un punto en el que estás diciendo bueno pues mira a estas alturas, en este agosto yo ya tenía que tener esto, que tenía que estar haciendo lo otro. Pero es una energía de estar observando lo que hay alrededor y quieras o no llegar a decir si estoy mejor o peor que esta gente, si lo que había hecho, lo que había llegado a planificar, se está cumpliendo o no. Esta energía es muy buena porque una de dos. O te aporta esta claridad mental en el punto de vamos a decir qué es lo que no estás haciendo, qué es lo que sí deberías estar haciendo para llegar a eso que tú habías llegado a planificar o lo que sea. Otra cosa, si no de Aries, es que te mete en un conflicto mental y ahí si uno se mete ya, ¿para qué? Estamos en pleno portal, hoy es el 8 del 8, así que por favor haz tu ejercicio. Lo subí a Facebook hace días atrás, muy bien explicado, ¿para qué? Para que lo hagas y para que consigas todo aquello que tú quieres llegar a tener en tu vida porque como he dicho mil veces, el cambio está, sí o sí. Haciendo el ejercicio lo que haces es acceder y manejar tu ejercicio, disculpa, tu cambio, eso. Vamos a ver ahora con el tarot Aries, ¿qué te dicen de esta semana? A ver cómo se te ve. Vamos allá, Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus, tu energía para esta semana. Un 7 de oros, un 5 de bastos, un rey de espadas, el 7 de bastos y la reina de copas. Vamos allá, signo de Aries, por lo que se está viendo aquí empezamos la semana con unas energías del 7 de oros y el 7 de oros es una persona que muchas veces está observando su desarrollo, como he dicho, y es una energía un poquito lenta, pero que también es una energía que tiene mucho que ver con lo que uno se dice, lo que uno cree a base de eso, pues tú ves que si está bien o que si no está bien, como he dicho antes. Un 7 de oros muchas veces nos habla de una energía de paciencia, una energía de lentitud, por lo tanto puede que cierto cambio, que te significa cierto equilibrio, como si es una dieta, como si es dinero, como si es lo que sea, está yendo un poquito lento, cosa que después nos lleva al 5 de bastos. Hay dos energías de 5, hay dos energías que te están diciendo que aquí está la oportunidad para que hagas un cambio, pero como he dicho antes, puede que depende de cómo tú lo estés viendo, esto te está llevando a un conflicto y este es un poquito a la defensiva, este es un poquito que discutes, estás un poquito, aun sé decir, tu carácter está un poquito alterado, ¿vale? Y recuerdo que cuando estamos viviendo en unas energías de portal, tú deseas algo o decretas algo, o lo que sea, todo lo que viene a partir de ahora son cambios y cambios, con el fin de abrirte tu camino a la... y así llegas a eso que tú, no sé, has llegado a visualizar, a decretar, a hacer en el ejercicio, lo que sea. Un 5 de bastos es una discusión probablemente con la gente que hay a tu alrededor, porque a lo mejor tú estás viendo que te están atacando, lo que te están diciendo, que te están atacando, a lo mejor sí, ¿vale? Pero recuerda que una discusión es cosa de dosis, si yo no voy a discutir, pues no voy a discutir y ale, ale. Un rey de espadas, un rey de espadas es una persona que está dejándose llevar por la lógica, dejando las emociones un poquito aparte, es una energía de terquedad, por lo tanto, si tú estás hablando con una persona, aquí se están viendo que esa discusión y toda esta discusión es sencillamente una charla, ¿vale? Que nos está diciendo que aquí, si lo que estás buscando es que la otra parte, vamos a decir, que vea las cosas desde tu punto, te están diciendo que no vas a llegar a ningún lado, porque aquí cada uno con su opinión. De hecho, la carta que reina a esta lectura es la de rey de aires, de ver las cosas con claridad, con, vamos a decir, que te dejes llevar por la lógica desde un punto sin emociones, y las emociones, vamos a decir, que si uno, que él, yo quiero, que si quiero, no sé, algo aquí me está llegando a cabrear, es una energía de la justicia, ¿vale? De tomar la acción en eso. Luego tenemos aquí una carta del 7 de bastos, el 7 de bastos también es una persona que muchas veces que se llega a sentir atacada por todo lo que hay a su alrededor, pero hacia su persona. Aquí ya es una cosa con la gente que hay alrededor, aquí ya es hacia mí, hacia mi plexo solar, hacia lo que no me deja avanzar, hacia esas cosas, vamos a decir, que no me ayudan a hacer el cambio. Y un 7 de bastos muchas veces es estar agobiado porque mucha gente a tu alrededor te pide. Puede que sencillamente es un día en el que vas a estar entre mil cosas, que si tus hijos, la casa y trabajo, estudios, lo que sea. Con una reina de copas, una reina de copas al final, pues mira, es la persona que elige su bienestar emocional por encima de todo. Aquí hay mucha gente en tu lectura, yo no sé si en tu casa hay mucha gente, o en tu vida en general, en tu vida cotidiana hay mucha gente, que sí, que aquí, por lo visto, afecta. Afecta, o bien o mal, pero sí que afecta a tu energía. Signo de Aries, una reina de copas es un punto armonioso en tu vida, en tu casa, por lo tanto, a lo mejor, esto es general, que igual yo te estoy diciendo esto y tú lo ves desde ahora y dices, paso de discutir, ya desde ya voy a actuar como un rey de aires y ya está. En general, tú estás, vamos a decir, estás hablando con alguien muy terco, pero es una terquedad por dos lados, vamos a decirlo así, ¿vale? O sea que tú también, Aries, hay que decirlo todo. Si hablamos aquí del dinero, yo veo, bueno, hay gastos esta semana, hay cosas, a lo mejor estás hablando de ir a algún médico, doctor, sencillamente para hacerte alguna dieta o lo que sea, retocarte, no sé, pero que puede que a lo mejor por el asunto económico estés de un carácter un poquito así, estés incómodo, vamos a decirlo como tal, de salud, que para estas cosas. Es el médico, como te he dicho, puede que estés visitando al médico, un 7 de bastos nos habla de lo que, de todo lo que es el aparato digestivo, pero el, los riñones y colones, pero que esto no le esté aplicando a nadie, pero que bueno, vamos a sacarte unas cartitas de este oráculo, que siempre nos está hablando, nos aporta un otro punto de vista a tu lectura de esta semana, después sacaremos un angelito, no, un angelito, no, un susurro de los ángeles, eso. Vamos allá, Aries. Empezamos con una cartita que te está diciendo mucho cuidado esta semana con las caídas tontas, ¿vale? A veces, pues, que te vas a subir a la silla para que cambies una bombilla o lo que sea, de repente te caes, espero que no, que no le esté aplicando a nadie, pero que sí, que se está viendo signo de Aries, como que hay cosas a lo mejor que tienen que ver con esas raíces, pues, fíjate que aquí hay una imagen con las raíces y tal, y aquí también. Situaciones también con la gente que hay a tu alrededor y a eso, pues, qué quiero decir con esto, con lo que es la familia, ¿vale? Porque son energías que hablan de eso, que puede que no sea tu energía, pero que estés escuchando, que tu sobrino, que no sé quién, pues ha hecho algo chiquitín, es nada más, ¿eh? Situaciones que están llegando a su final, pero que hay algo aquí que se resiste, una persona que se resiste, que no, que quiero que me escuches, que no, que esto termina porque yo tengo razón, por esto no, pero quién es, si termina, termina. Pero bueno, cada uno hace las cosas como quiere. Mucho cuidado con estas situaciones, dificultades y cosas así, pero que te están diciendo, signo de Aries, que estas situaciones, si en tu vida hay una situación que está viviendo alguna dificultad, la que sea, te están diciendo que hay que regresar al origen, al origen. Por ejemplo, si me duele la cabeza desde hace cuatro meses, por ejemplo, voy a dejar de tomarme mucha pastilla y voy a irme al médico a que me haga un escáner o lo que sea para que me vea dónde está el origen de eso. Dios no quiera que todo el mundo esté muy bien. Bien, aquí tenemos unas energías de salud, que tenemos aquí unas energías de que esta semana vas a estar hablando mucho de tu salud y puede que esto sea con el fin de mejorarla, como digo, para ir al gimnasio, para que empieces a caminar, para que medites, la salud, lo que es la física, emocional y mental, todo. En tu mente yo te veo bien, ¿vale? Pero que puede que te llegues a ver, estamos en unas energías muy altas y como he dicho, hasta el 17 de agosto y vamos a vivir unas energías muy altas. Por lo tanto, canaliza estas energías. Si estás en un ambiente que te carga, que te tapes el ombligo, aquí sí que veo que hay un grupo que me lleva el ombligo tapado, pero que, bueno, no a todas horas. Y unas energías de ir al siguiente nivel, unas energías que hablan de Dios, del universo, que te veo en mucha conexión. Fíjate cómo finaliza, finaliza así. O sea, que esta semana puede que entiendas algo, que puede que veas algo, porque acá hay situaciones que si tú lo que, yo te digo lo que aparece, que si tú lo que quieres es seguir enredándote con una situación, con una persona, eso va a terminar muy mal. Eso va a terminar muy mal, porque tengo, a ver, yo te lo digo como aparece, porque hay mucha gente que dice que, por ejemplo, abre una lectura con el fin de escuchar cosas buenas. Bueno, pues nada, si aparece, yo te lo digo. Yo te lo digo y todo esto puede cambiar, que no hay nada escrito. A lo mejor yo te estoy diciendo esto y tú vas a cambiar desde ya y lo ves desde un punto un poquito más elevado, por lo tanto, evitamos las discusiones y evitamos muchas cosas. Pero que si tú quieres seguir con estas energías, el aire, aviva el fuego, esto es una explosión y puede terminar muy mal, en especial con una persona que hay a tu alrededor. Y esa persona que hay a tu alrededor, a su vez, que hay que decirlo todo, tiene mucha paciencia. Vas a ver que tú eres aquí el que, vamos a decir, que llevas la razón y esa persona es la que está equivocada, pero que también ella lo está viendo desde ese punto. Por lo tanto, mucho cuidado con esta discusión, mucho cuidado con esta situación, porque tenemos unas energías aquí un poquito así a esa, pero que al final llegamos a una resolución buena en tu vida. Con la persona esta, pues no sé qué decirte la verdad. Ahí está. La cartita que te quedó te está diciendo que con una sonrisa empieza esa felicidad. ¿Qué busques esta semana? Pues alegrarte, reírte, no sé, buscar en YouTube cosas divertidas, salir, hacer cosas buenas y no de aries, pero es que ahí está. A lo mejor una sonrisa totalmente cambia tu energía. Va a haber alguien muy amable a tu alrededor esta semana y es mejor que te dejes llenar con esa energía buena porque con una sonrisa a veces las cosas cambian. Tú estás un poquito más elevado y dices, ¿yo para qué me estoy rayando con esta situación? Así que bueno, aries, esta ha sido tu lectura. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao. Chao.